Fui a Badiraguato, que además quiero aprovechar para decir una cosa, es un pueblo bueno, el pueblo de Badiraguato. Miren, les mando un abrazo a todos los que viven en Badiraguato y en la sierra de Sinaloa y a todos los sinaloenses, es un pueblo trabajador. Y le tenemos un cariño especial a los sinaloenses, entre otras cosas, porque es Sinaloa un granero. No es poca cosa producir cinco o seis millones de toneladas de maíz. Sin maíz no hay país. Así es. Y también la pesca. Entonces, pero está bien que Chumel, que es… pues ese es su trabajo y también si no nos reímos, viviríamos amargados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!